Hola mis hermosas, bienvenidas al canal Ahora Trabajo, no olvides suscribirte, comentar, darle like y bueno Hoy vengo con un video, tienda segunda, que este video estoy... La mayoría de las cosas son para mi, esta vez si son para mi Tengo una que otra cosita que son para Etsy, pero la mayoría de las cosas las compre para mi Y pues quería compartirles, porque hace mucho que no les hago un video de tienda de segunda así como que para mi Para mi uso personal, entonces pues hoy les voy a estar mostrando lo que compre No compre muchísimas cosas, pero pues si quería compartirles Voy a empezar primero con lo de Etsy, que nada más son tres cositas Este, y luego ya les muestro lo que compre para mi Y bueno, lo primero que compre para Etsy fue esta taza Que vean, es una taza de Peter Rabbit Es así Y bueno, esta la voy a estar poniendo en Etsy Está bonita, está muy bonita, a mi la verdad me gustó mucho Y es así chiquita, entonces es el tamaño de la taza así con mi mano Este, me gustó mucho, espero que... La voy a estar poniendo ahí, espero que se venda Porque les digo que he estado vendiendo tazas, mucha gente ya me ha comprado Y me ha ido bien con las tazas, entonces pues si ahora si veo una así como que bonita La barretita y que sea parte antigua, pues la compro para así poderla poner Por ejemplo, esta es de Peter Rabbit Y es de 1993, es hecha en Inglaterra Entonces sí, encontré esa Encontré también estas pantuflas Vean, estas pantuflas son de 1992 Y todavía están nuevas selladas en caja Son estas Y estas también las voy a estar poniendo en Etsy Porque estuve checando Y a lo que veo, estas las compran mucho Entonces me imagino yo que las viejitas, no sé A lo mejor las jóvenes yo digo que las viejitas Este, y sí, son estas Y vean, todavía están selladas, están en el paquete Y están bonitas, son así Tienen así como de seda y luego tienen así como perlitas Y son estrés, son de licra Según estos son de licra Entonces pues, sí, voy a estar poniendo estas en Etsy Y también encontré este libro Que también libros he vendido, libros para niños antiguos He vendido varios Y este se me parece que se va a vender muy bien Es un poquito sucio de aquí, pero esto lo puedo fácilmente limpiar Y pues sí, es este Y es el de Walt Disney's Mickey's Christmas Carol Está bien bonito En súper buenas condiciones Y este es de 1990 No sé si alcanzan a ver Pero aquí dice la información 1990 Y está bien bonito, vean los dibujos Están súper súper bonitos Es de la historia del De este del Scrooge No sé si lo conozcan, pero es el Scrooge No sé si es este Está muy bonito Se me parece que este No creo que dure mucho Y aparte como es Es de temporada de Aparte que es de Mickey Vintage Y luego aparte La historia es Christmas Carol No sé cómo se llama en español Este Pero es una historia muy popular Entonces creo que Creo que tiene potencial De que alguien lo vaya a querer Y bueno Para mí Compré un par de cositas Compré Estas Que ya saben que me encantan Me encantan los Los Hummingbirds Y encontré esta cajita También están nuevos Están Están cerrados Y son estos Son un par de De imanes 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 para el referee Y son así Son de Hummingbirds ¿Cómo se le dice? Se me olvidó el nombre otra vez Chuparrosas 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 Esa es la palabra Ya me acordé Colibrí Entonces este Sí Son estos Son dos Y son para el Lo voy a poner en el referee Están bien bonitos Y espero que no se me rompan Porque son Vean Son de cerámica O sea Están así como que bien Delicados Pero están bien bonitos Bien bonitos Y sí Encontré Estos nuevos de caja Entonces este Pues agarré estos Así son Y estos son De James Hutman Dice aquí James Hutman Y bueno De ropa O bueno Esta es como que ropa Pero es un disfraz Encontré este disfraz El primer disfraz Que encuentro Porque ya saben que yo Me encanta disfrazarme Para Halloween Y pero yo me pongo Muchos disfrazes No me pongo nada más Uno me pongo varios Entonces encontré este Y este es de Este es de la bruja Pero de Candy Corn Y este dijo Junior Mami está bien chiquito Le digo No importa No importa Me pongo unas mallas negras O un chorro Este Pero si Lo quiero Tengo que limpiarle ahí Porque esta Tiene bien Está como Manchitas O no sé que será ahí Pero si Este Está en súper Buenas condiciones Está perfecto No está roto No está así que manchado O sea lo que tiene aquí De hecho Es como que en la orillita Como Son como pelucitas De hecho no es ni mancha Nada más de quitarle eso Pero si Este es de la bruja Esa de Candy Corn Los dulces Esos típicos Que son Como estos Para los que Para que sepan De los cuales estoy hablando Este Y es así Parece como si fuera de pirata Pero no es de pirata Es de la bruja De Candy Corn Sí Yo lo había visto De hecho antes Por eso sé cuál es Y es de sí Para atrás Y sí Está muy muy bonito Entonces este Lo quiero Porque voy a estar haciendo Videos de tutoriales De Halloween Ya saben que Es lo que más hago aquí En Halloween Hago muchos Entonces sí Voy a estar haciendo Un maquillaje De la bruja Esta ya lo tenía pensado El soy que vi el disfraz Y dije yo Ay qué padre Para hacer el disfraz Y ponerme el vestidito Sí Me van a ver con este puesto Para esto que entre Y yo No, así me quedan Y bueno Lo siguiente que compré Esto no recuerdo Si esto los enseñé Quiero no pensar que no Porque no he hecho De tienda de segunda A video personal Últimamente Entonces creo que No se los he mostrado Pero encontré Este vestido Que lo amé ¿Se acuerdan que tengo Una blusa De De changuitos? Bueno pues encontré Un vestido de changuitos Vean eso Es Trae palmas O sea palmeras Y trae Y es así de abajo Vean La parte de abajo Voy a doler Para que vean Trae así como onditas Y aparte estira Es stretch Todos los vestidos Es stretch Y en la parte de atrás Es de zipper Es todo así Está muy bonito Y trae así como que Bolsitas Este Inservibles Les digo yo O sea se me da Que te vas a meter ahí ¿Verdad? Y son changuitos Vean O sea son palmeras Y traen así como Brillitos Lentejuelas y así Y son puras palmeras Con changuitos Y se me hizo bien bonito Entonces este Si quiero hacer Un look del día Con este Díganme si les gustaría Un OOTD Para ponérmelo Para que me vean Con él Pero me encantó Me encantó Y bueno También encontré Esta blusa Que esta Me gustó mucho Está como rara Pero pues Mira pues así Rara Entonces No le hace Esto es como Este paisaje De Vean Es un paisaje ¿De qué? Del mar Y eso me recuerda Mucho cuando fui Para San Diego Una vez que fui A visitar a una amiga Allá San Diego Fui a Los Ángeles A Los Ángeles Y me llevó A la isla Coronado Y me recordó Tanto de cuando anduve ahí Porque habían así como Piedras Así como el mar Y lo habían piedras Y andamos caminando Y todo Estaba muy bonito Entonces me acordé Me acordé mucho De eso Cuando la vi Dije yo Así como Memories Entonces sí Encontré esta Y me gustó muchísimo Y la parte de atrás Es igual Entonces sí Ahí resta Y esta trae así Unos brillitos aquí Arriba Nada más ¿Dónde? Acá Trae así unos brillitos aquí Y así como que En el agua Trae unos brillitos También no se alcanzan a ver Pero sí Esta Esta sí como Qué bonita Me gustó No sé Muy a mi estilo Porque yo sé que A veces mi ropa No es así como que Al última moda Obviamente no Porque yo no soy así No me gusta andar Como que igual que todos A mí me gusta andar Muy diferente Y pues por eso Me gusta la ropa así Diferente Y pues sí Me gusta Y ya No tengo más que decir Me gusta y ya Y bueno Lo otro que compré Fue esta blusa Que bueno Esta es una camisa Es una playera De hombre de caballero Pero la vi Y ahorita van a ver Porque me gusta Vean Que por cierto Ya viene sin mangas Está perfecto Porque yo la quiero Para andar así como que En short Para la casa Para ir corriendo a la tienda Y vean Trae un troll Así que casi grito En la tienda Cuando la vi Y dije Oh my god La quiero La quiero ya Cobramela Es mía No vaya a ser Que alguien me la quite Si vean Es un troll Dice super troll Entonces me gustó muchísimo Creo que le voy a cortar aquí Porque trae así como que arriba Creo que lo voy a cortar aquí Para que me quede así como que Más luz Porque ya que está cortada de acá Y creo que lo voy a cortar aquí Para que me quede así como que Súper floja Súper No sé Para andar así Nomás La calle Este No sé No sé Pero el parque así Porque obviamente no es algo Nada formal Ni por nada Por el estilo Y aparte pues Les digo ya está cortada aquí Pero Pues sí La hierarquía Pero me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Pues sí A ver esta ¿Qué les parece? Y lo último Encontré esta Vean Está muy padre Vean Es esta blusa De Frida Kahlo En cómic Que es así Y ya ven que Es así Yo he visto Como que mucha gente Las trae ahorita Y bueno Es así Frida Kahlo Ahí muy sexy Pero sí Es como de cómic Es una Frida Kahlo De cómic Pero Me sirve muy padre Entonces Pues sí Me estarán viendo con esta también Déjenme saber Si quieren un OOTD Un outfit del día Con esta Porque también creo que Tengo pensado Más o menos Con que me la voy a poner Entonces Déjenme saber Si les gustaría Que les hiciera un video Ya que Que me la ponga Sobre Look del día Outfit del día O OOTD Como dicen Entonces pues sí Déjenme saber Si les gustaría eso Y pues sí Esa fue la última Que compré Les digo No encontré así Como que muchísimas cosas Pero las cosas Que encontré De verdad Que me gustaron muchísimo Y pues quería compartir Con ustedes simplemente Espero que les haya gustado Este video Si les gustó No olviden suscribirse Comentar Dar like Y pues cuídense mucho Ah Este lo compré hace mucho Si han visto mis videos De hace De cuando empecé casi Tengo un video Donde mostré este Este también lo compré Este lo compré En la pulga Si no me equivoco Me darían como 2 dólares Pero este era de Coles Me parece que era de Coles Estaba nuevo De hecho cuando lo compré Pero me lo dio la señora En 2 dólares Entonces Y me gusta mucho Porque trae también Animalitos Ya saben Trae una mariposa Un pájaro Y un Caballete Dragonfly It's dragonfly Díganme si me estoy equivocando En el nombre Un caballete Esto Que es Como lo conocen ustedes Yo lo conozco como caballete Pero bueno Cuídense mucho Los quiero Y pues hasta la próxima Les mando muchos besos Y muchos abrazos Bye